El piloto estrelló su avioneta en la Florida por presuntamente volar borracho y encima llevaba a su niño. Así lo señala la policía que se lo llevó preso. Esto pasó poco después del despegue cuando acabó estrellándose contra una antena a pesar de las indicaciones que le daban desde la orden de control, desde la torre de control que por supuesto le estaban diciendo qué hacer y qué no hacer, pues él no siguió las instrucciones y así terminó de milagro con vida, pero ahora tendrá que responder ante la justicia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.